Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver esta muñequita Baby Alive Doll que se llama Baby Alive Super Snacks Snacking Lily Hora de comer y esta muñequita es un poco parecida a Sarita Comiditas Divertidas porque viene con comida reutilizable de plastilina y dice que viene con una cuchara especial para darle de comer y dos botes de comida de muñeca reutilizable un platito unos moldes especiales para hacerle su comidita y acá dice uno, prepárame comidita dos, dame de comer y tres, cámbiame mi pañal estoy súper emocionada de abrirla y ver todos los detalles de esta hermosa muñeca ok chicos, y aquí está nuestra muñequita Lily Baby Alive hermosa tiene un lindo peinado tiene como unas trencitas a los lados con una florecita de tela pero esta muñequita no tiene pelo de muñeca es solamente de plástico que a veces es bueno porque no se ensucian o se mallogra el cabello tan rápido y tiene una carita muy muy dulce y miren que linda ropa tiene es celestita con fresitas con caritas muy kawaii y tiene lacitos y puntitos por todos lados muy adorable por atrás también y su pulsera de Baby Alive y esta muñequita no habla yo no hablo pero tú me puedes hacer hablar y Lily vino con este platito verde y esta cucharita rosada con amarillo con una fresita y cuando la empujamos sale este palito que va a ayudar a que Lily pueda comer su comida vino con este molde para hacer muchas fresitas parece que moras y hasta pedazos de naranja y vino con dos botes de plastilina una morada para las moras y una para las fresas eso es como un rosado bien fuerte casi rojo y un pañalito para Baby Alive y Lily no vino con ninguna botella o biberón pero no veo por qué no puedes usar otros que tengas de otras muñecas de Baby Alive o cualquier otra marca ok y acá tengo a Lily y a Sarita con bonitas divertidas a su lado para que puedan ver la diferencia en tamaño Lily es mucho más pequeñita pero me parece que es una muñeca increíble y vamos a darle de comer para que vean cómo funciona y vamos a abrir la plastilina que viene con el set uy perfecto para hacer las frutitas para darle de comer a Lily y acá tenemos los moldes y la cucharita me va a ayudar a sacar la plastilina para ponerla en el molde por ejemplo el de fresito está por aquí y yo quiero usar play-doh naranja para hacer las naranjitas y para ver cómo funciona con esa muñequita también ok y acá tenemos la plastilina en el molde y les conté que esta eran como naranjas pero también podemos hacer que son sandías le puse un poco de verde y la plastilina roja que vino y vamos a ver cómo nos queda y aquí está toda la frutita chicos tenemos las fresas las moras las naranjitas y los pedazos de sandía de plastilina y vamos a ponerle su pañal para poder darle de comer y la ropita se le abre por abajo así y este pañal nos va a durar mucho tiempo porque como no se va a mojar no tenemos que botarlo después de darle de comer y vamos a comenzar dándole de comer y voy a agarrar una fresita y a ver un avioncito y cuando metemos la cuchara más adentro de su boca hace que pase completamente miren ok a ver esta naranja oh y se la comió yummy este pedacito de sandía yummy naranjita muy bien una más que fácil y divertida es esta muñequita y también puedes usar tu imaginación para hacer más comida aquí usé plastilina para hacer las alberjitas un poco de maíz y rebanadas de plátano y vamos a ver si también puede comer cualquier forma a ver el plátano está muy rico muy bien le gustó mucho el plátano ahora un poco de alberjitas o pueden ser uvas muy bien y ahora un poco de maíz perfecto le gustó todo ok ahora vamos a cambiarle el pañal vamos a echarla manos arriba piernas al lado y deberíamos ver toda la comida que le dimos en el pañal a ver y aquí está toda la comida y parece que un poco se ha quedado adentro ahí está miren el pañal lleno de las frutitas plátano fresas todo lo que le dimos y solo falta poner todo en su lugar y limpiarla y listo bueno chicos espero que les haya gustado mucho este video si te gustó el video dale un me gusta y no te olvides de suscribirte a mi canal para ver muchos videos divertidos todos los días y si quieres conocer a todas las amigas de Lily Baby Alive por favor dale un click aquí para poder ver todos esos videos nos vemos en mi próximo video amiguitos adiós besitos adiós